hola chicos y chicas amigos y amigas y amigas vamos a darle esto a las gallinas que es un poco de sus huevos de su tortilla con con pan y fresas así que vosotros os lo voy a mandar pero primero quiero que cojáis esto nos gusta no? ah pues si, correr, comeroslo, solo comen por ahí las granujas, un poco de pan siempre lo acompaña, eh Maite, Maite tiene sangre, no se de que será, mira la Maite, que erista, la otra fresa, que asco me ha hecho de fresa, puedo cogerla con este palo o yo que se, ahí está la fresa, y lo mejor de todo, la tortilla la voy a coger y ahí se la llevan tiene jamón también bueno ahí se la comen no queda nada en el plato ya vamos a hacer esto voy a poner esto en la pancilla como devoran no son lobos ni nada Lucas, tu aquí siempre, eh bueno, adiós shhhh 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 shhhh